Desaparece chica de 16 años en la Ciudad de México La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la desaparición de una chica de 16 años de edad. A través de sus redes sociales, la Fiscalía dio a conocer que se activó la alerta Amber para localizar a Lucía Sierra Campos. Las autoridades indicaron que la menor de 16 años fue vista por última vez el 9 de diciembre del presente año en la colonia Ajusco, de la alcaldía Coyoacán. Igualmente se detalló que tiene el cabello teñido de color anaranjado y vestía un suéter gris, un pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos y mochila guinda.